¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¿Qué le pasa a Kimberly en la cara? Esta es la pregunta que ha comenzado a difundirse por las redes sociales a raíz de un vídeo que ha publicado Kimberly Loaiza en su Instagram. En concreto han sacado una captura de pantalla en la que parece que la cara de Kimberly Loaiza está deformada. También he de deciros que esta captura de pantalla no refleja nada porque no se ve la cara de Kimberly nítida, está en movimiento, etc. Pero esta captura la ha aprovechado Zorrito Youtubero para compartirla y aunque dice que no va a comentar nada lo está comentando todo y al final está dando repercusión a los que dicen que Kimberly tiene la cara deformada, que se está pasando con las operaciones, etc. Bien, quiero mostraros el vídeo real y no esta fotografía en la que evidentemente no se aprecia bien la cara de Kimberly para que vosotros podáis valorar. Este es el vídeo en el que nos muestran cómo están viajando en autobús todos los hookylobs juntos y vemos a Kimberly eufórica dándolo todo, feliz. Vamos a ver, ese plano para empezar no favorece absolutamente a nadie, pero a nadie porque es un plano que está grabado de cerca en el que la cámara del móvil al final te deforma la cara porque nos pasa a todos y nos ponemos pegados al objetivo y más en ese tipo de situaciones, se deforma la cara, se nos deforma, probadlo vosotros mismos a hacerlo, se deforma. Así que sinceramente este no es el reflejo de que la cara de Kimberly esté deformada. De hecho, en los últimos TikTok nos está mostrando cómo está más guapa que nunca, está espectacular y eso que acaba de dar a luz y no se le nota para nada, está espectacular, está guapísima. Yo sinceramente estoy en contra de aquellos que todo el rato intentan decir que la cara de Kimberly está deformada, me cansan. Chicos y chicas, os dejo abajo el link para que vayáis a mi cuenta de Instagram y me podáis enviar salseos como este que me habéis enviado a través de mensajes directos. Seguidme y hablamos por mensajes directos. Os tengo que comentaros más cosas porque Kima ha roto a llorar, pero a llorar, cuando ha oído a sus padres que podrían romper su relación. Y otra cosa, hablando de caras deformadas, mirad lo que ha ocurrido con Zac Efron. Ha cambiado su cara radicalmente y os muestro el resultado en un vídeo que os dejo aquí fijado. Hay muchos fans suyos que están asustados. Dadle al like si os gusta este vídeo y suscribíos para más salseo.